La comunidad de Buenaventura está un poco preocupada porque se habla de que la intervención en materia de militares ha disminuido de una forma considerable. Hace falta una respuesta clara por parte de las autoridades y en verdad, en Buenaventura está el número uno informados que se conoció en el primer momento de que la acción violenta en Buenaventura se recrudeció. De todas formas, la policía ha manifestado que las capturas van en aumento en Buenaventura de personas vinculadas con actividades delincuenciales. Esto producto de la intervención que hoy es motivo de cuestionamientos. La policía afirmó que el número de capturados después de la intervención ordenada por el gobierno va en aumento pues son más de 170 personas que han sido aprehendidas por las autoridades en las últimas semanas. Van 187, 184 capturados, integrantes de las dos bandas criminales. El 83% van judicializados, todos judicializados, pero el 83% están con medidas de aseguramiento, o sea, le dieron medida intramural en la cárcel. El otro 17% le han dado libertad por diferentes causas. Eso es lo que tenemos. Y más de 160 armas de fuego, entre fusiles, pistolas, revólveres, escopetas, se les han incautado estas dos bandas criminales. Se ha disminuido en mayo, solo fueron cinco muertes violentas, lo que veníamos con meses de 20, 27 muertos. Con el aumento de la vigilancia en los sitios críticos, las autoridades buscan recuperar la seguridad en el puerto.